Bueno, nos hemos venido hoy hasta el pabellón municipal de deportes Manuel Castagnoli para ver esta belleza joven de Chipiona con 10 añitos que se llama Nerea López que ha sido subcampeona de Andalucía individual y campeona de Andalucía por equipo. Antes que nada, felicidades Nerea. Gracias. 10 añitos, ¿no? Sí. Oye, prepararse así tiene que costar un tiempo, ¿no? Sí. Te tienes que pintar, te tienes que maquillar, te tienes que peinar, todo eso, ¿quién lo hace Nerea? A mí me ha peinado mi madre ayer por la noche y mi tía me ha pintado. Ah, te tienes que peinar la noche antes. Bueno, hoy hemos venido aquí, estamos con ella en la exhibición, una copa que ha habido, un torneo que ha habido con todas las niñas y ella viene del campeonato, hablarnos de ese campeonato de Andalucía, que ha sido, como hemos dicho, vamos a hablar de que ha sido campeona por equipo y subcampeona individual. ¿Dónde ha sido eso? Eh, cuando ha quedado subcampeona ha sido en Moguer, huy en Almería y primera en Moguer. En Moguer. Bueno, ¿y ha sido en modalidad, cualquier modalidad? En aros. En aros, ¿no? Y eso es que tienes que, explica tú cómo tienes que hacer el ejercicio para quedar subcampeona y campeona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacerlo bien. Hacerlo bien, ¿no? Que no se te caiga el aro, ¿no? ¿Qué más, qué más hace falta? Nada, chila los pies. La música, todo eso, ¿no? Bueno, y ahora vas al campeonato de España, ¿no? ¿Cuándo? Del 25 al 27. ¿Y dónde es eso? En realidad. Es muy lejos, ¿no? En Pontevedra. En Pontevedra, uy, te vas a recorrer toda España con esto del deporte, ¿no? ¿A ti te gusta la gimnasia rítmica? Sí. ¿Y por qué te gusta? Porque es mi deporte preferido. ¿Desde pequeña? Sí. ¿Con cuántos añitos empezaste? Con cuatro. Con cuatro años y tienes ya nueve, diez. Son seis años practicando este deporte. Bueno, ¿y qué tienes que hacer para ser una campeona? Entrenar mucho y todo eso, ¿no? Cuéntame. No, entrenar bien y en los campeonatos forzarme más. Eso es. Y es muy difícil ganar. Sí. ¿Sí? Hay muchas chicas importantes, ¿no? Muy buenas. Que lo hacen muy bien, ¿no? Muy buenas. Y tú has sido en equipo con compañeras de Sanlúcar, creo, ¿no? Sí. Sanlúcar. Y bueno, ¿y ahora vas al campeonato de España y qué vas a hacer allí? Competí con Aro también. Competí con Aro. ¿Y tienes el número preparado ya? Sí. ¿Es distinto al que hiciste en el campeonato de Andalucía o es el mismo? El mismo. El mismo. Y ahora que tienes que perfeccionarlo muchos días, ¿no? Sí. ¿Cuántos días entrenas? Toda la semana menos lunes y domingo. Menos lunes y domingo, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también. Algunos días. Algunos días, ¿no? Bueno, ¿y tus profesoras quién son? Rocío y Encarni. Rocío y Encarni, que son dos fenómenas, ¿no? Sí. Porque claro, te tienen que enseñar. ¿Y a ti te gusta mucho este deporte? Sí. Y Virginia, que está en Sanlúcar. Ah, Virginia, que está en Sanlúcar. Bueno, ¿y tu madre, tus tías, qué te dicen? No, que... No sé. Que eres una campeona, ¿no? Y ahora vamos a ir al campeonato de España, pero tú tienes que ir muy tranquila, ¿no? Muy tranquila, muy relajada, porque tú ya lo has conseguido. Lo importante que ha sido de las primeras de Andalucía. Ahora lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Pero me da que forzar más. Tiene que forzar más, porque es más... Bueno, pero tú no te pones nerviosa ni nada, ¿no? Algunas veces. Sí. Bueno, pues quédate tranquilita, que ya todos estamos muy contentos contigo. Así que lo conseguido, conseguido está. Oye, ¿y los estudios qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Los sacas todos bien? Sí. ¿Y quiénes son tus amiguitas? Dime sus nombres para saludarlas. Natalia, Eli, Alba, Ana, Isma, Jolie, Lucía, Elena. Muy bien. ¿Y el traje quién te la das? En Carni. En Carni, ¿no? ¿Este lo llevas desde hace mucho tiempo? Desde el año pasado. Ah, vas estrenando todos los años, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y la música que te ponen te gusta y eso sí, no? Sí. ¿Y esta medalla que llevas hoy, de qué es? Nada, de... De haber participado hoy, ¿no? Que era una exhibición. Bueno, pues dile algo a los chipioneros y las chipioneras que están viendo que van a verte en ese campeonato de España muy pronto, que le vas a dedicar, ¿qué? Tu actuación, ¿no? ¿Sí? A todos ellos. ¿Y a alguien en especial? A mi madre, porque no va a estar allí. ¿O no va a poder estar mamá? No. Bueno, pero te va a seguir, ¿eh? Te va a seguir y nosotros te vamos a seguir también. Y cuando venga te hacemos un recibimiento y eso, ¿no? Te invitamos a pizza y esas cosas, ¿no? ¿Te gustan? Muy bien. Pues un besito, Nerea, y felicidades, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, Rocío Piñero, que es una de las artistas que ha conseguido también meter, pues, a nuestra chica, Nerea López, en ese campeonato de Andalucía y que, bueno, supongo que estará súper orgullosa también de haber conseguido ese éxito, tanto a nivel individual como por equipos, ¿no, Rocío? Pues sí, estamos muy contentas porque, hombre, no todos los días se hace una campeona de Andalucía como es el caso de Nerea, además doblemente en individual y en equipo. Así que sí, muy contenta. Oye, se ve que esta chica, bueno, tan pequeña, desde cuatro años que empezó ha progresado a una barbaridad, va por muy buen camino. Vosotras ahí tenéis mucho que decir, claro está. Hombre, la verdad es que es una niña muy trabajadora y eso se está viendo en su evolución, que año tras año está subiendo muchísimo su nivel y esperemos que todavía le quede por subir, que el techo está muy alto todavía. Queda mucho todavía por recorrer, mucho camino. El Campeonato de España ahora, evidentemente, la situación es mucho más complicada, habrá que mentalizar también a la pequeña, ¿no? De que, bueno, ya lo importante se ha conseguido, ¿no, Rocío? Supongo que eso lo habréis dicho. Bueno, nuestro objetivo siempre es, sea el campeonato que sea, que hay que salir a por todas y que hay que hacer el ejercicio bien. Una vez que el ejercicio se hace bien, ya vienen las notas de las jueces. Entonces nosotros vamos exactamente igual al de Andalucía que al de España, vamos a por todas. Luego se conseguirá lo que se pueda, pero que las niñas lo hagan perfecto siempre y que lo disfruten, claro está, que siempre se disfruta más cuando sale bien que cuando sale mal, de eso no hay duda. La cosa ha estado difícil también en Andalucía, ¿no? Supongo, muchos nervios, ¿no? Sí, ha estado muy difícil, la verdad es que ha sido un campeonato muy duro, lo hemos pasado un poquito mal, pero gracias a Dios las niñas han luchado como locas y ahí están, campeonas. Ahí estáis cada año, porque esto no es nuevo, cada año traéis buenas noticias también para el mundo de la gimnasia rítmica. Así que supongo que estaréis muy contentas. Y que siga siendo así. Sí, la verdad es que estamos muy bien, tenemos niñas muy bonitas y ya te digo, espero que sigamos así y que siga para adelante. ¿Me acompañáis alguna en este campeonato en Pontevedra? Sí, claro, vamos, sus entrenadoras. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, Rocío, enhorabuena, felicidades por ese trabajo aquí realizado y mucha suerte para el campeonato que era a finales de... A finales de junio en Pontevedra, en Galicia. Estaremos muy pendientes, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.